Chef Malagón, hemos recibido ya el delantal de Cocina Malagón, muchas gracias hoy vamos a preparar para inaugurar este delantal un plato de canastillas de salmón con salsa de azafrán muchas gracias Chef por su dedicación a la cocina y a las tradiciones colombianas un abrazo, mi amigo del alma hemos listo nuestro salmón para triturarlo y procesarlo y vamos a proceder a quitarle la piel para fritar la piel y ponerle unos crocantes encima del plato para rematar ya tenemos nuestro salmón sin piel, la piel va a ser fritada para que tenga un toque de textura crocante y vamos a proceder a procesar el salmón para que pueda y condimentarlo para que vaya en las canastillas en este punto ya vamos a con el aceite bien caliente a sofreír nuestros trozos de piel para que se convierta en un chicharrón y vamos a condimentar nuestro salmón y lo único que hacemos echamos un poco de sal y finas hierbas de la provincia estos son oréganos, tomillo, perejil varias especias y procedemos a revolverlo con una cuchara para no tener contacto con el pescado este va a ser el relleno simple, no le vamos a echar más condimentos porque la pasta va con su pimienta mezclamos nuestra pasta y vamos a proceder a amasarla, aplanarla y convertirla en unas tiritas para eso cogemos y le echamos un poco de harina a la superficie para que no se nos pegue y empezamos con la labor de empezar a afinar la harina este proceso se tiene que hacer más o menos entre 4 y 5 veces doblando las terceras partes tres partes para poderlo manejar en la maquinita de la pasta vamos a proceder a hacer ya la última laguna para poder pasarla a los moldes y conformar los circulitos para hacer nuestras calesitas miren como estaba la textura de la pimienta en la masa se pasa la última vez la ponemos en nuestro moldecito y sacamos los circulitos y sacamos los circulitos y y y y y y así ya nos quedaron las canastillas para dejarlas reposar para proceder más adelante a y y y y y sal y pimienta en este punto ya cuando el agua esté totalmente hirviendo empezamos a depositar nuestras canastillas con cuidado ya estamos también en un punto de ebullición de la salsa de azafrán que cogió un color espectacular y prontamente procederemos después de 15 minutos a emplatar procurando que nuestras canastillas que han estado por 15 minutos